Hola que tal amigos como están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal en esta ocasión a petición de un suscriptor les traemos un video más sobre adornos adornos para estar en segunda, para el género norteño, espero les guste y vamos a darle Antes de comenzar con los pasatonos mis amigos quiero decirles que este video es meramente para gente que está iniciando, para gente principiante así es que si tú eres muy avanzado y estás viendo este video pues yo creo que te vas a aburrir puedes echarle una checadita a mi canal, tengo otros videos que sin duda alguna pueden interesarte Iniciamos Estos adornos o pasatonos como ustedes le quieran llamar mis amigos son para cuando ustedes pasan a segunda y no están solamente por ejemplo estamos en sol pasamos a segunda y hay canciones que se quedan un buen rato aquí en segunda y nada más estamos entonces aquí es aplicable hacer los siguientes adornos que vamos a aprender entonces estos pasatonos o adornos como ustedes le quieran llamar los vamos a estar haciendo en segunda de sol y los vamos a hacer para no estar solamente con este ritmo sino para darle un poquito más de sabor a nuestras canciones iniciamos con el primero muy básico y se escucha de esta manera este es muy clásico y es muy fácil otra vez lo hago con un dedo para que ustedes puedan apreciar los trastes que estamos pisando entonces estamos a re nos vamos a la si do sostenido y llegamos a re el segundo adorno es muy parecido al primero y se escucha de esta manera estamos en re la do mi y llegamos a re otra vez el tercer adorno se escucha así esto lo vamos a hacer con octavas estamos en re hacemos do su octava do sostenido su octava do sostenido y caemos a re última vez el cuarto adorno se escucha de esta manera este es muy clásico lo vamos a utilizar mucho lo vamos a estar haciendo mucho en canciones de los cardenales en canciones de los cadetes entonces este es un clásico de clásicos entonces estamos en re lo voy a hacer con un dedo para que puedan apreciar bien estamos en re hacemos re fa sostenido la re y re una variación que pueden hacer en este sería esta lo que hacemos es re fa sostenido hacemos dos toques aquí en la y luego vamos a re y re aquí damos dos nada más y es prácticamente lo mismo nada más con esa pequeña variación a mí en lo particular los dos me gustan mucho y los utilizo mucho en las canciones que yo toco el quinto adorno se escucha así estamos en re este es un poco más rápido entonces estamos en re la re la re nos vamos a ir así la sol fa sostenido mi re práctiquenlo y vayan agarrando velocidad el sexto pasatono se escucha así vamos a re vamos a ir vamos a ir vamos a hacer do do ligado a re nomás tocamos una vez en do jalamos la cuerda y con la misma fuerza que tiene la cuerda como que la apagamos aquí con re lo mismo hacemos acá arriba en sol con la y caemos a re toco, jalo una vez y apago en re el séptimo adorno se escucha así, estamos en re este es muy típico como de las canciones de Ramón Ayala el bajista de Ramón Ayala lo hace mucho estamos aquí en re entonces re fa sostenido sol sol sostenido la y luego nos vamos así do do sostenido y re practiquenlo bastante este el octavo y último adorno de este video se escucha así este es como de estilo Tigres del Norte estamos en re nos vamos dos toques a fa sostenido la re dos veces en do mi y re la y re son como dos partecitas primero y luego y luego pues hasta acá dejamos el video del día de hoy mis amigos espero les haya gustado y sea de su utilidad recuerden que si fue así pueden dejar su like por acá abajito los invito también a suscribirse al canal ya somos más de tres mil estoy muy agradecido con todos ustedes los que me siguen desde hace tiempo muchas gracias por el apoyo y los que apenas van llegando bienvenidos a su canal este es su canal para principiantes para la gente que está empezando nos vemos en el siguiente video saludos para todos